Es un gusto compartir con ustedes la ponencia, las bacterias como patógenos vegetales. Su servidor, Marcelo Acosta Ramos, Director General de Sinagro, Centro de Investigación Nacional Agropecuaria. Las bacterias son microorganismos unicelulares, simples, muy pequeños, de 0.5 a 5 micras. Son procariotas, cosmopolitas y son alrededor de 1.600 especies. Otras características muy distintivas de las bacterias es que tienen diferentes formas. Formas de cocos, de bacillus, de espiral y lo más característico es que carecen de núcleo. A todas las bacterias las podemos clasificar en dos grandes grupos. En bacterias gran negativas y en bacterias gran positivas. La utilidad con fines prácticos y con fines de manejo de conocer qué bacterias son gran positivas y cuáles gran negativas es fundamental. Ya que de eso depende el tipo de antibiótico o bactericida a utilizar. La mayoría de los antibióticos o bactericidas tienen buenos efectos contra las bacterias gran negativas. Pero muy pocos contados son los antibióticos o bactericidas que tienen efecto contra las bacterias gran positivas. Tal es el caso de la gentamicina. ¿Cómo es que se clasifican estas bacterias? Gracias a la prueba conocida como tensión de gran, a las bacterias gran positivas se van a tener de morado y a las bacterias gran negativas se van a tener de rojo. La coloración se debe a si es delgada o gruesa la capa de pepidoglucano de estas bacterias. Las bacterias gran positivas van a tener más gruesa esa pared. Pero existen muchas bacterias gran negativas solamente les voy a mencionar a cinco como las más importantes. A pseudomonas, ralstonia, jantomonas, pectobacterium y herguiña. Dentro de las gran positivas también hay una lista no tan grande como las positivas, pero voy a mencionarles a tres. A clavivacter como la reina de las bacterias. De ahí tenemos a streptomices y una más que es candidatos liberivacter. Estas cinco bacterias gran negativas y tres bacterias gran positivas son las más devastadoras, las que mayores daños y pérdidas ocasionan en la agricultura mexicana. Voy a compartirles otra clasificación. A las bacterias las podemos clasificar en bacterias sistémicas y en bacterias locales o de contacto. ¿De qué depende? Depende de cómo colonicen o se muevan dentro de la planta, dentro de su hospedante. Para esto voy a explicar cómo funciona el sistema vascular de una planta. Si ustedes aprecian en la diapositiva una imagen de una planta, la parte central del tallo está teñido de verde. A esto es la parte del gilema. Por el gilema van a subir algunas sustancias como el agua y sales minerales. Por el gilema sube. Por ahí pueden subir algunas bacterias o algunos planicidas. Mientras que lo que está teñido de azul es el phloema, que es una cárcel muy cercana a la epidermis. Por el phloema van a bajar otras sustancias. En este caso que van a ser nutrientes elaborados por las células de la planta como resultado de la fotosíntesis. Y por estas formas, ya sea por el gilema o por el phloema, las bacterias se pueden mover. En este caso las sistémicas. Las locales o de contacto, su infección va a ser local. Tenemos una lista de estas bacterias. Vamos a mencionar a pseudomonas, ácido borax, jantomonas, pectobacterium y erguinia. Estas cinco bacterias, de muchas más, son consideradas bacterias locales o de contacto. Que su daño ocurre en una célula y de ahí va avanzando de célula a célula. Podríamos decir que pectobacterium o erguinia son bacterias muy agresivas que de repente las vemos en la base del cuello de una planta y de repente las vemos a un daño de 15, 20 centímetros. Pero no se movió ni por el gilema ni por el phloema. Avanzó de célula a célula. Obviamente a una velocidad muy rápida. Por eso también son agresivas. Aquí tenemos como un ejemplo de bacteria de contacto a pseudomonas, siringe, en jitomate. Sus manchas son locales. No se va a mover por ninguna parte del sistema vascular. A diferencia de las bacterias sistémicas. Tal es el caso de Ralstonia. Ralstonia es o la naciaron. Se va a mover por el gilema. El gilema puede infectarse en la raíz, en la semilla o en una parte del tallo y subir. Esa va a ser la forma en que se va a mover Ralstonia. Mientras que Clarivacter, como les decía, es de las bacterias consideradas como la reina de las bacterias. Al igual que unas pseudomonas que se llaman pseudomonas currugata, se van a mover por el sistema vascular. Como explicaba en la positiva anterior, el sistema vascular está integrado por el gilema y por el phloema. Por eso es que las hace muy agresivas. Vamos a explicar la última. Candidatus, candidatus, Librebacter. Esta se mueve por el phloema. Quiere decir que sus vectores la pueden transmitir al momento en que se alimentan de las hojas. Y de ahí va a meterse al phloema y va a bajar. Muy poquito va a subir, ¿no? Tiene esa virtud el phloema. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Imagínense que tengo una bacteria sistémica como Clarivacter. Si yo le aplico un bactericida de contacto, pues jamás va a llegar al lugar donde está infectado. No va a llegar al gilema, no va a llegar al phloema. Por eso es que tenemos que utilizar un bactericida sistémico. Y hay que saber dónde ocurre la infección o dónde sería la primera aplicación. Si viene la semilla al trasplante, entonces tendríamos que hacer una aplicación en Drench. Uno de los antibióticos que más sube es la gentamicina. Y si es líquida, mejor. Va a subir. Pero imagínense que tenemos una infección en la parte apical de la planta. Por el momento de la poda, por una herida, por el contacto con otra planta enferma. La infección ahí va a entrar vía phloema. Y ahí tendríamos que acompañarlo de una aplicación foliar. Para que el bactericida esté tanto en el phloema como en el gilema. Es bien importante, ¿no? Ahora, si tuviéramos el caso de Candidatus, que esa se mueve por el phloema. Pues las aplicaciones más importantes o más directas tendrían que ser de manera foliar. Entonces, espero que haya quedado clara la utilidad práctica de conocer estos aspectos fundamentales. Que tienen que ver con la epidemiología o biología de las bacterias. Y también con la parte del conocimiento del sistema vascular. Otro tema del que hablaremos es sobre la velocidad de crecimiento de las bacterias. Esto es fundamental también. Las bacterias se reproducen muy rápido. Puede ser que cada 20 minutos se estén multiplicando, reproduciendo por fisión binaria. Obviamente, si las condiciones son ideales. Si el hospital está susceptible. Y si hay una alta humedad. Por fisión binaria, podemos ver aquí en la diapositiva cómo de una bacteria se hacen dos, de dos, cuatro y así sucesivamente. Y imagínense, en siete horas podríamos tener más de un millón de células bacterianas. Cada una de ellas con la capacidad de causar enfermedad. Como tercer tópico tenemos, cómo es que las bacterias penetran o ingresan a la planta, a su hospedad. Lo van a hacer particularmente por dos vías. Por aberturas naturales. Que pueden ser los estomas, las lenticelas. Las estomas en las hojas. Lenticelas en los frutos. O también lo pueden hacer a través de los hidátodos. En los hidátodos, que están en la periferia de las hojas, ocurre un fenómeno muy interesante. Todas las mañanas, como resultado del rocío, se van a acumular unas gotitas alrededor de las hojas. Que es los hidátodos. Ese rocío pudo haber almacenado bacterias. Y por un fenómeno que se llama agotación. Que es decir, cuando la temperatura sube, se absorben esas gotitas. Y si ya esas gotitas tenían las células bacterianas, pues van a ingresar a la planta. Y de ahí infectar de manera local o de manera sistémica vía floema. Y la otra, quizás más importante, donde el humano participa muchísimo. A través de las heridas. Cada vez que se realiza una poda, estamos realizando heridas. Y esas heridas pueden venir directamente al floema. Es una bacteria sistémica. Y si no desinfectamos nuestras tijeras o nuestras herramientas con las que estamos haciendo podas. Pues ahí estamos transmitiendo a la enfermedad, a la bacteria. Por eso es que siempre se recomienda hacer desinfecciones de las herramientas. De entre una planta y la otra. Eso es fundamental conocerlo para el manejo. Y muchas hortalizas se hacen podas. Se eliminan chupones. Como cuarto y último tópico que hemos seleccionado para compartirles a técnicos y productores. Para poder hacer un buen manejo de manera práctica. El cuarto tópico seleccionado ha sido darles tips para cómo identificar a las bacterias en campo. Sin andarlas a un laboratorio. Sin tener algunas pruebas rápidas. Sino a través de la experiencia, a través del ojo, a través de los sentidos humanos. Y el primero de ellos es a través de la detección del flujo bacteriano. Las bacterias van a producir lesiones húmedas. Van a producir exudados. Si se dan cuenta, en esta imagen les presento varios síntomas en fresa, en chile, en papa, en sandía, en lechuga. Todos los síntomas tienen lesiones húmedas. Y en algunos apreciamos el flujo bacteriano. Como en el caso de la papa. Ahí se le ven secreciones, exudados. Si los ponemos en un vaso de agua, vamos a ver cómo baja, cómo escurre el flujo bacteriano. Ese sería el primer tips. Y bueno, también seguimos aquí viendo en el caso de arroz. Vemos cómo algunas gotas de agua, como resultado del rocío durante la noche y la mañana, cómo están ya de una coloración amarillenta. Es una coloración típica de las jantomonas. Y ahí, pues en esas gotitas, quiere decir que tienen células bacterianas. Más o menos por la coloración, de acuerdo a la escala de Neofardan, deben ser 1 por 10 a las 7 unidades formadoras de colonia. El segundo tips es que algunas bacterias van a hacer que la planta produzca raíces adventicias. Esto es como resultado de que la planta quiere sobrevivir. Ocurre contra otros patógenos, otros daños. Tal es el caso de alternaria alternata a nivel del cuello. Pero nunca suben los daños como en el caso de esta bacteria, de Pseudomonas currugata. Hasta donde va el daño, la planta va generando raíces adventicias porque quiere sobrevivir. Dentro de este mismo, hay otros síntomas que son taños huecos. La médula hueca licuada. Este es otro de los tips que les podemos compartir. Y como tercero, tips. Hay bacterias, un pequeño grupo por ahí. Las bacterias, Erwinias o Pectobacterium van a tener pudriciones húmedas, oscuras, pero con un olor afétido. Un olor muy desagradable. Como cuarto tips para la identificación de las bacterias es a través de la sintomatología. Las bacterias hacen síntomas típicos, característicos. Tal es el caso del cáncer bacteriano. Se va a afectar tanto el gilema como el floema, ¿verdad? Por claridad termichiganense. En el caso de lechuga, son lesiones húmedas, delimitadas por las nervaduras, ocasionadas por Pseudomonas marginales. En el caso de papa, lesiones en forma de red son ocasionadas en los tubérculos por Estertomisis escales. En el caso de fresa, por Jantomonas, también son lesiones isodiamétricas irregulares, delimitadas por las nervaduras, húmedas. En el caso de Jantomonas fragarie. Y un síntoma muy típico de Jantomonas en crucíferas son las manchas N-UV, necrosis y un alu amarillento. Acidoborax también es una mancha húmeda en el fruto, muy visible. Para el caso de Klaibacter, sus primeros síntomas van a ser daños a nivel del margen, como si fuera por salinidad, pero estos más oscuros. Y cuando tenemos daños tanto en el gilema como en el floema, vamos a observar una marchitez generalizada. Y es cuando se pueden abrir los tallos de manera longitudinal o transversal y apreciar qué parte es la que está dañada, si el floema o el gilema. Y esto nos va a también dar indicios de dónde inició la infección, si vía semilla, al trasplante o por algún daño mecánico o transmisión de planta a planta. Y bueno, un síntoma típico de Klaibacter es el ojo de pájaro, para que los fútbol ya sea un daño muy avanzado. Ese es el problema de que lo diagnosticamos cuando ya el síntoma está presente. Lo ideal sería que todavía no lo percibiéramos, que lo pudiéramos detectar desde la semilla, para ahorrarnos el riesgo de germinarla y de sembrarla. Hay otras técnicas muy rápidas que se pueden usar en campo y otras de laboratorio que en otra ocasión compartiremos. El último tip sería la etapa fenológica. Las plantas no siempre van a ser susceptibles. Van a tener cierta etapa de su vida donde van a ser más susceptibles. A nivel de plántula, no todas las bacterias van a atacar, al menos que venga en la semilla y si habláramos de Klaibacter. Pero generalmente durante los primeros 21 días después del trasplante y durante su estancia en el semillero, no presentan síntomas. Después de los 21 días es cuando se van a apreciar. Y entre más tiempo pase, 60 días, 90 días, es cuando los síntomas se van a ser más evidentes. Y esto tiene que ver o está relacionada la fenología con el clima. Al haber mayor follaje se hace un microclima. Y ese sería el sexto tip que les estaría compartiendo. Durante la época calurosa, seca, que puede ir de febrero a finales de mayo, en esos meses va a ser difícil que encontremos algún síntoma de enfermedad bacteriana. Ya que a las bacterias les encanta la humedad. Ya sea en brisa, en el riego, en encharcamientos, como estas imágenes que aquí les muestro. Entonces, espero que estos tips y que todos estos temas que hemos tocado hayan sido de utilidad. No olviden compartir sus preguntas en la sesión de comentarios. Un placer y quedo a la orden. Buen día. Un gusto saludarles. Mi nombre es Miguel Ángel Mendoza, ingeniero agrónomo. Trabajo para la empresa Sumit Agro México como gerente de investigación y desarrollo. En estos tiempos difíciles, queremos facilitar tu trabajo. Y tras mucho esfuerzo, lo hemos logrado. Es para mí un gusto poder presentar a ustedes un producto que se integra al portafolio de soluciones Sumit Agro para el control preventivo de bacterias. Agrigen Plus LC. El especialista sistémico en prevención. Agrigen Plus LC es la gentamicina original que ya conoces, ahora con una poderosa formulación líquida. Es el antibiótico preventivo para ser aplicado en etapas tempranas en diversos cultivos agrícolas. ¿Por qué debo utilizar Agrigen LC? Se recomienda su aplicación de forma preventiva para que de esta forma se detenga la penetración de las bacterias y el tejido de las plantas, evitando que se manifieste la enfermedad. En vegetales, recomendamos su aplicación en drench a una dosis de 250 mililitros por hectárea, con un volumen estimado de aplicación de mililitros por hectárea. Se sugiere un máximo de tres aplicaciones a intervalos de 7 a 10 días. Su máximo valor se encuentra en la reducida carga química utilizada en su aplicación. Agrigen Plus LC está compuesto de un solo ingrediente activo, el sulfato de gentamicina, que es un aminoglucósido sistémico cuyo mecanismo de acción consiste en interferir en la síntesis normal de proteínas que son precursores de enzimas bacterianas que degradan los tejidos vegetales. Así, los aminoglucósidos, una vez que atraviesan la membrana citoplasmática, se ligan a las subunidades S30 de los ribosomas bacterianos e inhiben la síntesis de proteínas de tres maneras. Interfieren con la iniciación de la formación de péptido. Producen una lectura errónea del RNA mensajero, creando proteínas no funcionales o tóxicas debido a la incorporación incorrecta de aminoácidos en la cadena peptílica. Desdoblan los polisomas en monosomas no funcionales. Este efecto es irreversible y letal para la célula bacteriana, ya que se originan proteínas no funcionales y en ocasiones tóxicas. El modo de acción de Agrigen Plus LC lo podemos definir como el del bactericida sistémico, el cual penetra la planta a través de la raíz y es transportado por el gilema en forma ascendente a los puntos de crecimiento, que es el sitio donde más frecuente se encuentra el ataque de las bacterias. Quiero compartirles las recomendaciones de uso de Agrigen Plus LC. Las aplicaciones de Agrigen Plus LC se deberán de hacer durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo, esto con un criterio preventivo. La primera aplicación se sugiere se haga inmediatamente después del trasplante o la siembra. La dosis recomendada es de 250 mililitros por hectárea en un volumen de mil litros de agua. Cabe el espacio para hacer una segunda aplicación a los 7 o 10 días después de la primera aplicación, también a una dosis de 250 mililitros por hectárea. Con esta propuesta lo que queremos ofrecer es una protección del cultivo en las primeras etapas de desarrollo. Pasando al tema de los beneficios de Agrigen Plus LC, podemos mencionar que tenemos una formulación líquida especializada que aplicada al suelo permite que la gentamicina sea tomada por la raíz y llevada por el gilema a los puntos de crecimiento de la planta, generando una protección ante el ataque de bacterias. Es un producto que va a proporcionar una prevención efectiva al cultivo. A su vez es un producto que se puede mezclar con otros materiales, lo que lo convierte en el sinergista más versátil. Es la única gentamicina que potencia una expresión máxima en el crecimiento de raíces. Y adicionalmente en aplicaciones al sistema, se ha observado que ofrece un control del alga dentro del mismo. Finalmente, no me queda más que agradecer la oportunidad de haber compartido con ustedes la presentación de esta nueva solución que se incorpora al portafolio de Sumitagro. De tal forma que tenemos la seguridad de tener la alternativa más completa para el control de bacterias. AgriGen Plus 800, su bactericida de confianza. AgriGen Plus 5000, la élite de los antibióticos. Y AgriGen Plus LC, el único especialista en la prevención. Tres productos, una misma tecnología. Agradeceré que cualquier duda, pregunta, comentario, lo puedan dejar ustedes en la plataforma y será un placer poder atenderlo. Nuevamente, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!